Es la última vez que te metes en mis cosas. Aun cuando te pudra, Mara José sigue siendo mi esposa. Y a pesar de que todos creen en tu inocencia, no está escrita la última palabra. Pues podrás buscar y buscar, pero jamás encontrarás nada. El número que usted marcó no existe. Por favor, verifique su marcación. Pero no se vaya a creer que Chucho se fue así nomás, tío Quis. Entonces. Pues estaba hablando por teléfono con la señora María José por lo que pude oír. Y de pronto, como que a ella le dio el soponcio porque dejó a Chucho colgado de la línea. Él la llamaba y la otra nomás no contestaba. Entonces se fue volado para ver qué es lo que ya había pasado. Se puso mal. ¿Mal de qué? Celia no me pudo decir. Por eso Chucho se fue a ver qué había sucedido, señor. Y después el cálculo no se te olvide. Por favor. Ay, permíteme, creo que está hablando. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. La señora María José Lombardo, por favor. Adelante. No, bueno, aunque hay una María José, pero su apellido es Samaniego. Sí. Ah, no, es que ese es su apellido, es soltera. Yo soy su esposo. Ah. Entonces Chucho está aquí. Sí, está hablando con Pancho Cuarto. Dice que se asusta mucho cuando te desnudiste y que me oyó por el teléfono. Disculpen que interrumpa. Acaba de llegar el marido de la señora María José y dice que quiere verla. No, 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 Alex. No quiero verlo. Ve tú y dile que estoy dormida. Ay. No, 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 mejor que salí con mi papá. María José. Por favor, Paula. Le digo que suba. No, yo voy. Bueno, con permiso. Un momento, por favor. Gracias. Con permiso. Espero que no vengas con malas noticias. Sobre lo tuyo no, pero me dijeron que María José no se siente bien. ¿Qué le pasa? Ah, no, es que tomó demasiado sol y con este calorón que está haciendo, yo creo que se debilitó. No, no, yo la vi muy, muy pálida en la delegación. Creo que es mejor que la vea un doctor. No, pero te digo que está bien. Bueno, hasta salió con mi papá. Ah, entonces, ¿no es nada serio? No, para nada. Es más, fueron a comprar los boletos para saquí. No es ninguna molestia, Chucho. Nada más lo acompaño al camión y me retacho. ¿Qué salió con mi papá? Alex, qué sorpresa. No esperaba verlo por aquí. A mí me cayó tampoco. No, no está pensar que ando echando relato fuera de tu trabajo, joven. Lo que pasa es que la niña María José se desmayó y pues yo vine a ver que hacía falta y hasta le fuimos a apuntar al suero a la farmacia, ¿verdad? Sí, pobrecita, pero ya está mejor. ¿Cuál es su cuarto? Al fondo, a la izquierda. No, Alex, por favor, ella no quiere verte. Pero yo sí. No, pero se va a enojar conmigo, va a pensar que yo te di. No te apures, le explico. Mira, no está para discusiones, ¿ok? No está bien. Hace un rato dijiste que sí. No, está embarazada. ¿Embarazada? ¿Desde cuándo? No sé, pero por lo que más quieras no le voy a hacer decir nada porque me mata. Paula, por favor, dime la verdad. ¿Quién le dio la llave del útil? Ella me dijo que Bruno. No habrá sido tu papá o Raquel. Ay, ¿cómo crees? Fue él, estoy segurísima. ¿Tu padre sabe de su embarazo? No. No, nadie lo sabe. Dale tiempo, Alex, por favor. Ella está muy sentida. Muy sentida contigo. Está bien. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mi hermana debió decirte que estaba aquí. No. Me dijo que saliste con tu padre, pero luego lo vi salir y supuse que Paula matió. ¿Puedo sentarme? No tenemos nada de que hablar. La espalda. Es el calor. También puede ser otra cosa. No es ninguna otra cosa. Bueno, me refiero a que puedes estar anémica. Creo que deberías ir con un doctor. Iré cuando estén los ensayos aquí. Iré cuando estén los ensayos aquí. ¿Qué piensas hacer los ensayos aquí? Trabajar. ¿Cómo que trabajar? Si estás... Está bien. ¿Cuándo se van? Mañana. Si quieres, a gusto los puede llevar. Prefiero que nos vayamos en camión. De acuerdo. Bueno. Me alegra ver que no fueran a serio. Necesitas algo. Ya no. ¿Qué pasa? ¿Te dijiste que ya lo sabes? No, no. Pero ya no te interesa ni siquiera tu hijo. Por supuesto que me interesan los dos. Pero preferí darle su tiempo como tú me dijiste. Yo pensé que se iban a reconciliar y que íbamos a volver a tu casa. No, no creo que sea buena idea. ¿Y tu padre? Ay, con Chucho. Bueno, nos vemos y gracias. Gracias por no decirle lo del bebé. Pero cuéntame cómo estuvo la plática. Normal. Amable, pero indiferente. Ni modo, hermanita. Ahora, el sueño se acabó. ¿Y si te hubiera propuesto volver y con él, ¿habrías aceptado? Claro que no. Ay, entonces, ¿por qué te duele que se haya por todo indiferente? No sé. Pensé que... Ah, que iban a dar de rogón. Pero ¿cómo puedo volver con alguien que desconfía de mí? Y que me acusa de mentirosa y de haberlo engañado. Además, no se te olvide que él nos corrió. ¿Está bien? Por supuesto, Alex. Lo primero que voy a hacer llegando hasta aquí es llevar a mi hija al doctor. Por cierto, don Pedro, quiero que sepa que cuando quieran pueden volver a ocupar el departamento. Pero si ya es de usted, hasta me lo pagó. Ya sé, pero todavía no lo he vendido. Además, cuando se haga lo del divorcio, pienso dejárselo. No, pues ahora sí que no entiendo. ¿Eso quiere decir que me está usted corriendo? No, Chucho, te estoy asignando otro trabajo. ¿Canicas en las oficinas? Porque yo, yo, pues, no es por hacerle feo, pero... No me encanto, no es un lugar, es joven. Mayormente porque ni siquiera sé que se hace allí. No te preocupes, hombre, no es en las oficinas, ese es aquí. ¿Con está don Pedro? Exactamente. Pero te vas a quedar en un hotel. No, pues no entiendo. ¿Puedes decirle que te cansaste de estar en la casa? Que te dio una liquidación y que son los únicos amigos que tienes. No sé, y méntela es que estás buscando trabajo. ¿Y todo eso para qué? Quiero que estés al pendiente y me informes de todo lo que pasa. Ah, no, pues ahora sí que entendí. Chucho, ¿tú le diste la llave del hotel a María José? Sí, sí. No, no, yo, yo, ¿cómo llave? Olvídalo, hombre. ¿Pero cómo que está esperando un hijo tuyo? Bueno, sí, está embarazada y supongo que es mío. ¿Y por qué lo dudas? No, por nada, es una tontería. Pero entonces, ¿cómo puedes dejarla ir? Ella no me ha dicho nada y puede que los dos necesitemos una separación. Perdóname, Alejandro, pero yo no me separaría de una mujer que está esperando un hijo mío por nada del mundo. Además, estás enamorado y eso se nota. Sí, me cuesta mucho trabajo dejarla ir. Lo quiero muchísimo. Pero sigues desconfiando. Bueno, ya no tanto. Hice lo que le aconsejaste. Sé que quién entró y salió de la casa el día que le entregaron la llave a María José. Y hasta ahora los únicos que pudieron dársela fueron su padre, que no lo creo, y Raquel o Eric, y por ende Bruno. Raquel es intrigante, pero tampoco la creo capaz de llegar a esto. Entonces volvemos a Bruno. ¿Y se lo dijiste a tu madre? No, y no quiero que lo sepa tampoco. Hijo. ¿Cómo estás? Más o menos, madre. Te veo muy agobiado. Un poco. ¿Estás triste por María José? Sí. La vi y mañana se regresa a su pueblo. ¿Te duele? Mucho. Entiendo, pero tal vez sea lo mejor. Mira lo que hizo. Sí, tal vez, pero es que... ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Nada, nada, nada. El amor verdadero no termina de un día para otro. Te voy a extrañar muchísimo.